Por cierto que Protección Civil Municipal está ya lista con los operativos de Día de Muertos en los panteones y llevará a cabo los días 1 y 2 de noviembre. Se desplegarán 70 elementos que revisarán entradas y salidas de los cuerpos santos, así como sus estructuras y que no signifiquen esto un peligro para los visitantes. En el panteón municipal se colocará señalética que evite el contraflujo y un operativo especial para también apoyar a aquellos niños extraviados. Se recomienda a quienes visiten los panteones llevar agua, algunas sombrillas y sobre todo cuidar a sus hijos.